El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano la recusación presentada por Bildu contra el magistrado de este órgano, Francisco Hernando, al que la coalición pretendía apartar de las deliberaciones al considerarle contaminado. Según fuentes jurídicas, la recusación de Hernando estaría relacionada con el hecho de que este magistrado fue quien presidió el Tribunal Supremo y su Sala del 61 cuando se acordó la ilegalización de Batasuna en marzo de 2003, así como el resto de resoluciones que han impedido la concurrencia a comicios electorales de varias marcas de la izquierda Berchale. Una vez rechazada la recusación, Hernando se ha incorporado a la Sala Segunda de este órgano, que en torno al mediodía de este jueves ha comenzado a entrar en el fondo para decidir si admite el recurso de amparo presentado por la coalición de Eusco Alcartasuna y Alternativa contra la anulación de sus 254 listas electorales por el Tribunal Supremo. La Sala Segunda, que es a la que en principio ha correspondido el recurso de Bildu, presenta una fuerte división ideológica entre sus magistrados. Tres de ellos pertenecen al ala progresista de la institución, mientras que los otros tres pueden ser etiquetados como conservadores. Será la primera vez que un asunto relacionado con la ley de partidos llega al Pleno del Tribunal de Garantías Constitucionales. La decisión final debe conocerse antes de las 12 de esta noche, que es cuando arranca la campaña electoral para las elecciones municipales y forales. Aunque hay que tener en cuenta que el Supremo retrasó en 24 horas su decisión respecto del calendario señalado por la propia Ley Orgánica Electoral General, lo que ha retrasado un día al Tribunal de Garantías para tomar su decisión.